Con buenas expectativas en vista de que todo se ha desarrollado de igual manera que se ha llevado a una etapa de destrucción, que a nosotros lo que más nos favorecía y nos interesaba, era que salga a la luz esto, que no había ni un solo testigo en contra de Eduardo, excepto una chica que declaró que fue hostigada por la policía para involucrar a Eduardo en este tema. ¿Qué es lo que se llama esto? Bueno, se le investiga por el delito de falsos testimonios. Ayer declararon dos policías por esta causa, siendo que dos testigos confirman que la chica fue apretada por la policía de la provincia, gente de la brigada. Bueno, en el día de ayer declaró uno de los policías implicados, que son dos los nombrados por esta chica y por otro testigo más, declaró uno, bueno, obviamente negando los hechos y confirmando que él no tuvo nada que ver en esta cuestión. Como todo proceso judicial está siendo un poco lento, más para los que estamos ansiosos por una sentencia pronta, rápida y justa, es un poco agobiante la espera, pero bueno, se ha llevado todo con normalidad. Estamos a la espera de visualización del material de la prueba documental, que es la reconstrucción del hecho, que es un video donde se llevó a cabo en aquel año, en aquel momento, por los abogados defensores, por el fiscal, por el juzgado de instrucción, para poder así obtener un panorama más claro de cómo sucedieron las cosas y bueno, ya pasará la etapa final, que son los alegatos, la acusación y posteriormente la sentencia.